Yo nunca me he echado las cartas, lo que pase en el futuro no me preocupa Por eso no cabe duda que no me fío de los videntes Yo creo que es evidente que le dan coba a bastante gente Pero si reconozco que te obsesiona, si un gallo te dice lo que va a pasar Tengo un amigo, un gran vidente le dijo un día Vas a llevarte un desengaño sentimental En el trabajo según las cartas voy a decirte Tu jefe ya está pensando en despedirte Mi amigo lleva dos meses acojonado Y eso que el carajote no tiene novia y está bravo La magia tiene estas cosas Que hombres rechos y derechos Te dicen después de un truco Yo como la he hecho Por culpa de los del euro Por culpa de los del euro La gente todos los números los traduce No solo es por la peseta porque hay fulano que así te dice Que yo no tengo dos cuernos que lo que tengo es cero con quince Esas cuentas son buenas para la señora Que son presumidas y se quitan la edad Fue la que tiene, se sentió yo recién cumplido Hacen las cuentas y cero cuarenta tienen nada Pero no crean que todos los cambios son bestaos A mi me ha pasado un caso que es muy curioso Porque yo tenía de pilla dos metros y pico Para callar Y con el redondeo tengo la pilla de un niño chico La magia tiene estas cosas Que hombres rechos y derechos Te dicen después de un truco Yo como la he hecho